SER PODCAST Ya entiendo por qué habéis venido, por qué queréis pecar con Elia y conmigo. Muy golosón, suena muy golosona esto de Pecados Capitales. Claro, es que cada día a las 7 de la tarde en este espacio vamos a hablar de cosas diferentes, de temas muy variados con colaboradores que van a hacer nuestras tardes un poquito más entretenidas, además son expertos en diferentes ámbitos, así que vamos a aprender. Hoy lunes abrimos con nuestra compañera de la SER, Elia Fernández, directora del podcast Mañana Empiezo, en Podium. Elia, buenas tardes. Muy buenas tardes, me encanta que me presentes como experta en pecar, en el ámbito que sea, ¿no? O no, bueno, ahora veremos. A ver, estamos en el espacio de nieves con costrinas y que tenemos el listón, alto no, lo siguiente, pero hemos elegido un tema que creemos que puede llamar la atención por lo menos. Puede llamar la atención y casi seguro que va a hacer que todos se sientan identificados en un momento dado. Estrenamos esta sección con la idea de desmontar o desmenuzar, según el caso, los pecados capitales tal y como nos los han contado, en algunos casos de manera bien dirigida, en otros casos no tanto, y más allá de las implicaciones religiosas que en este caso no vamos a tener en cuenta, a lo largo de los próximos siete lunes vamos a abordar esos siete pecados que os los recuerdo, la gula, la avaricia, la soberbia, la pereza, la envidia, la lujuria y la ira. Los tenemos todos. Todos, todos. Se ha acentuado la pereza y la gula, pero sí. Entonces... Yo he acentuado sin ser consciente de cuál es ese acentuado, luego lo voy a pensar. ¿Con qué picado empezamos hoy entonces, Elia? Pues empezamos por este último, por la ira, porque como os decía, yo creo que es algo en lo que nos vamos a ver todos reflejados en un momento dado y nos vamos a detener en él para darle protagonismo en esta primera cita porque eso, porque creo que es uno de los más frecuentes y quizá el que más se ve, el resto lo llevamos un poco más por dentro. Pues vamos a empezar y para estar todos en la misma página, por el principio, ¿cómo definimos la ira? Pues como os decía, podíamos ir a lo bíblico, pero vamos a quedarnos más en lo etimológico. La RAE lo define como el sentimiento de indignación que causa enojo, como el apetito o deseo de venganza o como la furia o violencia de los elementos de la naturaleza. Casi nada. Así que bueno, vamos a irnos a algo más cercano, quizá más gráfico, como nos presentó Disney en 2015, la ira en la película Inside Out. Si no te acabas la cena, no podrás tomar postre. ¿Ha dicho que nos quedaremos sin postre? Este es ira y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas. ¿Con qué esas tenemos, eh, abuelete? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto! Ray, Ray, aquí viene el avión. La típica rabieta de niños, ¿no? No quiero comer esta comida, así que me enfado. Exacto. Y esa ira que cuando somos pequeños está como sin filtrar a lo largo de la vida, ahora lo veremos, se va matizando, nos van reprimiendo esa posibilidad de expresarla y precisamente eso es lo que hace que luego nos cueste más gestionarlo. Los niños, como os digo, está más visible. Nos hemos encontrado con un niño montando un pollo en el súper. Pueden ser nuestros propios niños, pueden ser los de otros, pero el caso es que como adultos también nos enfadamos mucho y, por ejemplo, en la ficción vemos otro caso, en la película Revolutionary Road, en 2008, que pintaba así. No eres más que un crío que me hizo reír en una fiesta y ahora no puedo ni verte. De hecho, si te acercas más, si me tocas o lo que sea, creo que gritaré. Venga, déjala ya, April. ¡Maldita seas, April! ¡A la mierda tú y tú, maldita soberbia! Igual aquí, que este es un caso de discusión de pareja que se ha ido un poco de las manos, ¿no? Igual aquí vemos un ejemplo de cuando el contenernos determinados comentarios sale mal. Para entender mejor este primer pecado capital, vamos a acudir a una experta. Nos acompaña aquí en el estudio Francesca Román, que es directora de Centrum Psicólogos. Francesca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo llamamos a esto? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Es un instinto? ¿Qué es? Es una emoción, es una emoción. La ira realmente es la rabia, que es una de las siete emociones básicas que tenemos los seres humanos, y la ira realmente es la rabia fuera de control y desmesurada. Es una emoción y, como todas las emociones, es sencillamente una respuesta neurofisiológica que nuestro organismo tiene. Es universal, quiero decir que la tenemos todos los seres humanos de todo tipo, de toda raza, de todo lugar, de toda condición y de todas las edades. La tenemos desde que somos chiquititos, hasta, como hemos visto, hasta adultos. La tenemos siempre. Es una emoción universal y necesaria, necesaria, muy necesaria. ¿Y la ira, entonces, está intrínseca en el ser humano o la vamos aprendiendo según lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Cómo surge, cómo se detona en nosotros? Vale, pensamos que la emoción que tenemos, la base de la ira, es la rabia, porque la ira es como la rabia fuera de control. Cuando perdemos el control de la rabia, entonces es cuando tenemos un ataque de ira, como hemos visto en estos ejemplos. Pero la rabia es una emoción innata. Como mamíferos que somos, la tenemos incorporada y es una emoción, además, necesaria porque nos defiende cuando nos sentimos atacados, cuando nos sentimos dañados y lo hacemos exactamente igual que el resto de los mamíferos. Es una emoción que pertenece al sistema defensivo, al sistema de defensa. Cuando un mamífero se siente atacado, se siente dañado, potencialmente dañado, se activa la rabia y la rabia nos defiende. Lo que ocurre es que cuando la rabia está fuera de control y en unas dimensiones muy grandes, es cuando hablamos de ira. Y cuando se considera que la ira es un rasgo de la personalidad que nos define y que hay personas que son rabiosas, ¿esto es así? ¿Es un rasgo de la personalidad o es algo que se ha cronificado, por decirlo de alguna forma? Bueno, como rasgo de personalidad no lo podemos definir, es un error. Lo que ocurre es que hay personas que tienen una menor tolerancia a la frustración, que saltan más rápidamente, que parece que están todo el rato como más enfadadas o que enseguida esterilizan la rabia de una forma muy desmesurada y con mucho descontrol. Pero no es un rasgo de personalidad, es decir, no nacemos con ira. Nacemos con la rabia, con la capacidad de ofendernos. Lo que ocurre es que a veces van a pasar cosas a lo largo de nuestro crecimiento, especialmente en la infancia, que van a hacer que tengamos mayores ataques de ira. Entonces alguien puede pensar que la ira es como parte de la personalidad, pero no, no es un rasgo de la personalidad. ¿Y hay alguna pauta de control para alguien que se le va a esta rabia de las manos y se vuelve en ira? ¿O cómo se controla esto? Bueno, hay bastantes. En algunos casos incluso hay personas que tienen una dificultad muy grande para controlar la ira y a veces tienen que acudir a profesionales porque no pueden, con los trucos o con las pautas que podríamos nosotros utilizar un poco más al uso. De hecho, incluso hay una patología, o sea, un trastorno que se llama, tiene un nombre muy curioso, que se llama trastorno explosivo intermitente, que son personas que tienen una dificultad extraordinaria para controlar la rabia y que enseguida saltan con la ira. Entonces en esos casos sí que se requiere la ayuda de profesional. Luego hay otras pautas mucho más, bueno, más cotidianas que podemos utilizar en el día a día. Algunas muy conductuales. Por ejemplo, hay una que a mí me encanta que lo utilizan mucho los niños a veces en las escuelas que se llama el bote de la calma. El bote de la calma. El bote de la calma, sí. Lo utilizan en muchas, muchas escuelas. Entonces en lo que consiste es, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, es coger un bote de cristal o una botella de plástico de estas que son de tamaño individual. La llenas hasta aproximadamente como dos tercios de agua. Puedes introducir dentro, introduces dentro purpurina de un color que a ti te guste, de un color que sea calmado. Si no tienes uno que sea tu preferido, pues el rosa palo está demostrado, el color rosa palo está demostrado que conecta con unas ondas cerebrales que hace que nos calmemos. Entonces metes el agüita, metes la purpurina, vuelcas el bote o la botellita y contemplas, lo vuelves a colocar en posición normal y contemplas como la purpurina cae lentamente. Sin más, solamente contemplando la purpurina. Hace que todo nuestro sistema, toda nuestra mente, todo nuestro cerebro, todo hace que vaya mucho más lento, se ralentiza y podemos recuperar la calma que nos puede hacer luego gestionar mejor la situación que nos está contrariando. Eso es uno de los recursos. Tirar hielos, por ejemplo, también calma mucho. Coger un hielo con la mano, el propio frío en la mano ya hace que nos calme mucho porque una de las cosas que nos provoca la ira, a veces que todo nuestro sistema muscular, nuestros brazos se tensan porque se preparan para la lucha, como todos los mamíferos, para dar puñetazo, para empujar, para defendernos. Entonces colocarnos un hielo en el puño, cerrar la mano con hielo ya nos va a calmar un poco. Si luego tienes la posibilidad de tirarlo tan fuerte como puedas, sin destrozar, claro, pero no sé, en la bañera, en la ducha, en una ventana si das a una zona que no hay peligro de dar nada, al fregadero, calma un montón porque de alguna forma estás haciendo una respuesta defensiva, una respuesta en la que estás liberando toda la tensión muscular asociada a la ira y no estás haciéndolo agrediendo ni tirando objetos. Ay, refresca. Perdón. Con la ola de calor, perdón, lo estoy visualizando y como me apetece probarlo, la verdad, 50 grados. Vale también para los nervios y para descensar porque después de la ventana del verano vamos a salir con cubos de hielo todos en las manos. Yo te iba a decir, en el caso de esa represión de las emociones de la que hablabas, de esa rabia que como se ha contenido no hemos expresado, al igual que podemos poner esos mecanismos como para resolver la ira puntualmente cuando ya está en nosotros, analizándonos o conociéndonos mejor vamos a prevenir de alguna manera el hecho de que esa ira aparezca. O sea, podemos educarnos en el relacionarnos de otra forma para no reprimir la rabia y por tanto que la ira sea menos frecuente. Claro, ese es el escenario ideal. El escenario ideal sería conseguir ver qué cosas nos disparan, qué situaciones son aquellas que nos disparan la rabia y no la podemos controlar y el escenario ideal sería poder cambiar, tener un autodiálogo, poder nosotros mismos automodular esa rabia, calmarnos, casi siempre los pasos que para eso se utilizan es en primer lugar reconocer y darnos permiso para sentirnos con rabia, con ira, sentirnos que nos han dañado. Normalizar eso también y generalizarlo, es decir, algo así como que cualquier persona en una situación como esta estaría enfadadísima o enfadadísima como yo, o sea, darnos permiso para sentir esa porque nos han prohibido muchas veces desde pequeño que ya no te pongas rabiosa que te pones muy fea, eso es muy típico, entonces no nos han dejado y para que llegue la tranquilidad tiene que salir la rabia o la ira para que, yo siempre digo que primero hay que dejar salir para que pueda entrar la otra emoción, ¿no? Es que claro, a lo mejor, pregunto, es una falta de herramientas para expresar otro tipo de sentimientos o de frustraciones o de situación que una persona no tiene y que desemboca en ira porque a lo mejor es lo más instintivo, lo más animal, digamos. Claro, hay algunos casos en los que la ira o la dificultad para controlar la rabia tiene una base neurológica, neurofisiológica, biológica, en algunos casos, los menos, ¿vale? Donde hay unas personas con déficit de serotonina que nacen con un déficit de serotonina o que han tenido un traumatismo craneal o alguna encefalopatía y les ha quedado esa dificultad porque se han dañado estructuras neurológicas, pero son los menos, la mayoría hay una dificultad para gestionar las emociones sencillamente porque no nos enseñaron a hacerlo cuando éramos chiquitines porque nuestros cuidadores hicieron lo que pudieron, a veces ellos tampoco han sabido, tampoco sabían hacer y no nos, estaba la facilidad esa de la rabia es fea, la rabia es una emoción negativa y no lo es, es una emoción necesaria, no hay emociones ni positivas ni negativas, entonces no nos enseñaron y no sabemos hacerlo. y no nos enseñaron a ver, hoy es el primer día de la temporada de verano, pero podemos decir que aunque es el primer verano que vosotros, Edgar y Pilar, coincidís a la vez, digo, en el mismo estudio, ya sois unos clásicos de la ventana. Sí, somos unos clásicos, bueno, puede ser la manera más elegante de llamarme viejo que escuché jamás, eres un clásico. Bueno, el paso del tiempo, eureka, y es verdad que ya hemos desde que Marconi patentó el invento, eso es verdad. Sí, además es experiencia y por eso Marta, y como tenemos un corazón gigantesco, somos buenísimas personas que se lo sabe todo el mundo, está mal que lo digamos, pero también es verdad. hemos pensado en dar consejos al resto de programas, es más, al resto de emisoras del mundo, que todas van por debajo nuestro, entonces a ver si nos pueden pillar, les damos consejos, y claro, ellos no llevan tanto tiempo haciendo radio en verano como nosotros. Claro, además es lo bueno del podcast, nos pueden escuchar en todo el mundo, ideas innovadoras, vamos a dárselas sin problema, compañeros. Incluso la competencia. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, vamos a darles ideas. Vale, vale. Nada, si quieres vamos a ello, primera idea, primera idea, es muy importante hablar de la fiesta de los pueblos en verano, hombre, eso no lo va a hacer, no la ha hecho nadie nunca, de las orquestas, poner las canciones, recordar sobre todo cuando bailábamos de jóvenes, eso hay que hacerlo siempre. No sé si eso, Edgar, va a ser pasarnos de innovadores y de arriesgados. A ver, yo empezaría hablando a ver qué os parece Amor de Verano. Amor de Verano, está bien. Es titular, ese amor que tuvimos de pequeños en el pueblo, ¿cuándo se ha hablado de eso? Lo veo, lo veo. Un poquito de sarcasmo hay aquí, ¿no? Sí, sí, bueno, no, que no, que no, que va, que va, no. Sí, queremos ayudar, queremos ayudar. No llegamos para dar sarcasmo, para hacer sarcasmo nosotros y se me ocurre algo, va, hacer preguntas a la audiencia de si la tortilla es mejor con cebolla o sin cebolla. Ya. Eso es buenísimo y luego, no lo había escuchado. Ideón, visionario, visionario, ¿qué tal se haceos un repaso de las frases de las madres? Pero no solo originales, las que no se hayan dicho, propongo algunas, a ver, ¿qué os parece? A que voy yo y lo encuentro. ¡Hola! ¿Tú crees que yo soy el Banco de España? Total, no lo había escuchado. O mientras veas en esta casa harás lo que yo te diga. Eso leo yo a mi gato Antoñito todos los días. Pero recordar que estas vivencias seguro que funcionan, seguro. ¿alguna otra? Sí, vamos a hacer una sección, yo haría que eso, eso sí que no se ha hecho nunca, un repasito a las mejores canciones de Georgie Dan. Visionario, visionario. sería además un formato nuevo, algo así como escuchemos la barbacoa. Que bueno, que bueno, con las metáforas, buenísimo. Sabéis que nunca me había detenido a escuchar la letra. Sí, sí, los chorizos parrilleros, todo tiene un significado. Vamos ahora, si te parece, con el chiringuito. Un día que raro. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Y nada, así hacemos repaso a todas las canciones de... Además, hemos hablado de los pueblos, pero, ¿y si hacemos una pregunta a los oyentes para que nos digan cuál es la mejor playa? Y si todo eso es poco, yo creo que uno de estos días deberíamos hablar sobre que cada verano reponen la serie Verano Azul. Es verdad, nadie lo sabe y te la pierdes. Y vamos a poner un audio que yo creo que es casi inédito, nadie lo ha puesto y es que cuando Chanquete ha muerto... Spoiler, Edgar, qué mal. Y luego hace broma, qué risa, ¿no?, cuando vea tu menstruación, también. ¿Parece la voz de Pancho? Sí, parece que es él. ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! Ha muerto Chanquete. Breaking News, Chanquete ha muerto, así que ya está todo perfecto, controladísimo. ¿Ya tenemos radio, Marta? Sí, promete, innovación absoluta. Radio para todo el verano. No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones No me vale A ella no le vale con que le escriba canciones Ingobernable El amor de mis amores No me vale Ni una escalera Para poder alcanzarte Ni una pistola Para poder gobernarte Ni una escalera Para poder alcanzarte Ni una pistola Para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho Y gritarte quiero Cada vez que pasa Eso es Que sé que tú no tienes precio Reino adentro y fuera de casa Y en mi corazón Que está muerto Miedo por tus amenazas Que te vaya a ir No me vale Con mis buenas intenciones No me vale Con mis buenas acciones A ella no le vale Con que le escribas canciones Ingobernable El amor de mis amores No me quiera querer A ver Además de estas innovaciones Que habéis traído Ya las están haciendo En otras emisoras El cielo más Ha comprado una emisora Solo para hacer eso Sí, a ellos y dan Este verano además Os habéis propuesto Entretener a los oyentes Pero también Ayudarles Y me parece maravilloso Vuestro altruismo Vuestra generosidad Pero tengo una pregunta ¿Cómo? Buena pregunta Marta Justo la que Necesitaba No, a ver Vamos a ir No se puede oír Es muy ambicioso Es decir Voy a ayudar a todos Los oyentes a la vez No, vamos a ir uno a uno Hoy nos queremos Oyente por oyente Eso es Ah, vale Hoy nos queremos acordar De una persona en concreto Un oyente Que lo está pasando Regulado en verano Gente desfavorecida Gente que no está Participando de la sociedad Lo voy a resumir yo En dos palabras Y te parece que son Los opositores Uy, tiene que ser duro Estudiar con esta ola De calor Mientras el resto del mundo Está en la playa O en la piscina Eso sí Queremos ayudarles Pues estamos aquí En un principio Habíamos pensado Una idea increíble Que es Apadrina a un opositor Que consiste en Que cada uno Apadrina a una persona Y entonces ellos Te mandan cartas Para que tú sepas Que están bien Que comen sano Que se hidratan Que se levantan Cada hora Eso Es como un tamagotchi Pero opositando Pero sin vivir Pero claro Es como si la vida Tan interesante Un tamagotchi Se mueve un lado A otro Eso es Hemos pensado eso Pero luego hemos dicho Vamos a hacer algo más útil Que es preguntar a los expertos En el tema Que quizá puedan ayudarnos Mejor a estos opositores Alfonso Rodríguez Mánager de formación ninja Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Alfonso Acabas de impartir un curso Sobre cómo estudiar en verano ¿Cómo puede un opositor O un estudiante Sobrellevar mejor Sus estudios Pues esto Con las vacaciones Con todo el mundo Por ahí Mientras ellos tienen Que hincar los codos? Pues así es La verdad es que Bueno Ya lo habéis dicho El verano Para los opositores Y la gente que está estudiando Es bastante Bastante sufrido Ves que todo el mundo Se acelera Que se montan Los planes estupendos Y tú tienes que seguir Al mismo ritmo Entonces pues Bueno Tratando un poquito De ayudarles Desde formación ninja Pues hemos dado Esta charla Pues para tratar De cubrir esas necesidades ¿No? ¿Y qué les aconsejas? Fue claro Vivir contracorriente Es vivir totalmente Contracorriente Porque Bueno Hay que tener en cuenta Que los perfiles Del opositor Bueno Y del estudiante En general Es muy variado Entonces Hacer recomendaciones Que sean así Genéricas Pues es difícil Lo que les recomendamos A nosotros Es que se miren un poquito Y vean cómo están ellos Y cómo está su entorno No todos los opositores Ni todos los estudiantes Son iguales Muchas veces Inspiramos Como están Inspirando de tópico Y decimos Que el opositor Está Está encerrado Está Simplemente a estudiar Pero La verdad es que Hay muchos opositores Que no tienen hijos O bueno Aprovechen incluso El verano Para trabajar Porque el resto del año Están más Concentrados Y no desayunos Trabajo Entonces Les enseñamos Que tienen que ver Un poquito Su situación personal Y adaptarse A ello No valen Recomendaciones genéricas Porque lo típico Estudiar Un ambiente fresco Come Hidrata de bien Descansa mucho Etcétera A lo mejor No es válido Para todo el mundo Claro Recomendaciones genéricas Para estudiar No Pero por ejemplo Para descansar la mente Y desconectar ¿Alguna? Nosotros Decimos que traten De hacer mucha negociación Con la gente Que está en su entorno Que traten De tomarse sus descansos Pero que también Traten de disfrutar Un poquito el verano Pero no también Es tiempo para estar Con la familia Para estar con los amigos Y la mente Dentro del momento De estudio Pues también Tienes que buscar Esos momentos De reflexión Esos momentos de pausa Porque si no No terminas por rendir Yo había un momento En el que me ponía Más nervioso que nunca Que era cuando llegaba Al examen ¿Cómo se pueden controlar Esos nervios? Pues para llegar al examen Hay que llegar preparado Es como Una maratón En la que tienes que llegar A la prueba Y tienes que llegar En buenas condiciones Para eso La importancia Es el entrenamiento El entrenamiento De cara al examen De cara al tipo 3 O al examen Que estés haciendo Pues tiene que incluir También Prepararte Para esa prueba específica Y esto lo conseguimos Pues haciendo Varias pruebas Antes del examen El examen Al final Tiene que ser Como una prueba Más Como un entrenamiento Más Lo de que A mí siempre me han faltado Dos semanas Para llegar al examen Para llegar delgado Al verano Para todo Siempre me han faltado Dos semanas Pues vendría a ser eso Llegar preparado Claro Y supongo Alfonso En no mezclar En plan No te lleven Los apuntes A la piscina Cuando estudias Estudias Y cuando estás Desconectando Estás desconectando Pues yo era de eso De mezclar todo Y al final No salía nada Ahí Exactamente Eso Hay que estar viviendo En el momento presente Tienes que estar Respirando No vas a estar estudiando Y tienes que estar Descansando Cuando estás Descansando Si no No tenés Ninguna cosa Bien Ni la otra Pues Alfonso Rodríguez Manager De formación Ninja Muchísimas Gracias Por asomarte A la ventana Muchas gracias Me he quedado pilar con esta frase tuya De yo soy muy de mezclar No es que más suena No solo estudiando Yo soy muy de mezclar Ahí lo dejo Y os pregunto ¿Sois también de redes sociales? ¿O no tanto? Las mezclo todas No tengo una publica Instagram Un TikTok De repente toda la vez Y acabo publicando en Facebook Y lo ve mi madre Entonces lo peor No Yo las Amor odio Pero odio porque me da pereza Publicar mucho Pero me encanta ver cosas Me encanta A quien no le seduce Una buena foto De un atardecer en el palmar O unas historias de festivales En las que se graba un concierto Que se escucha fatal Y se ve movido A quien no le gusta Todo el mundo la sube además Claro Dices Quiero más Esta semana por cierto Todo el mundo ha ido a festivales Y todo el mundo Andadme más Con el móvil movido Pero bueno no pasa nada Yo soy posturero a muerte O sea ya hago todas estas cosas Pero soy crítico a la vez Sobre todo en Twitter Me encanta poner eso de Debo ser el único que no ha visto Juego de Tronos O Madre mía Soy el único que no ha ido Al festival Mad Cool ¿Sabes? Esa gente que vacila De no pasárselo bien Sí O sea es como Que se creen mejores Por no haber disfrutado Pero Eso sería yo Pero sí Yo tengo todas las redes sociales Tengo todas Bueno pues hablemos de ello Pero del Mad Cool Y de Juego de Tronos De redes sociales De redes sociales Además mira que casualidad Que casualidad La magia de la radio El primer día ya Magia de la radio Ahí me contaron Ahí me contaron La radio tiene magia Pero decían No sé a qué se refiere A esto Tenemos al teléfono A una persona que sabe más de esto Se llama Quique Torres Se ha trabajado Para marcas como Cruz Campo O el programa Leitmotiv Como Community Manager Y ahora está impartiendo Un curso en la Yama School Quique Torres Buenas tardes Hola buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Y tú qué tal? Agustico Mejor que en brazos Yo muy bien Muy bien Aquí con el aire acondicionado Oye ¿Hay trucos para Para ser un buen profesional Gestionando las redes sociales? Pues bueno Sería una respuesta Muy muy larga Si entrasemos en detalle Pero bueno Resumiendo Yo creo que Una cosa muy importante Es ser alguien versátil Porque por ejemplo Si Yo en mi caso Alguna vez he trabajado En una agencia de publicidad Y tú al final Tienes diferentes clientes En la agencia Y tú trabajas Para muchas marcas diferentes Y tienen diferente tono Tienes que hacer Diferentes cosas con ellos Entonces Saber adaptarse a todo eso Es una de las cualidades básicas Porque a lo mejor Por ejemplo Por la mañana Puedes estar Gestionando quejas De clientes Que no le ha llegado La pizza a tiempo Y por la tarde Puedes estar intentando Buscar un chiste Para sumarte A la hora de calor Para otra marca Entonces La versatilidad Es muy importante Sería La mejor cualidad Yo recuerdo Tu trabajo en Leitmotiv Y para mí eras Como un guionista Realmente La cantidad de De chistes que escribías Supongo que existe Mucho intrusismo En esto Igual que en el periodismo En la comedia En los communities managers Se nota O sea Hay mucho intrusismo Sí Sí hay intrusismo Lo que pasa Que hay una diferencia Que creo que es importante Porque por ejemplo Mira en periodismo Normalmente Salvo alguna excepción El intrusismo Es alguien que no ha estudiado La carrera Y por lo que sea Ejerce O hace como que ejerce Sin embargo aquí No hay una carrera como tal Tú puedes hacer un curso Pero no eres Entonces Sí que existe Pero viene un poco impuesto Me intento explicar Ocurre Hay dos cosas Que yo he vivido En este caso El intrusismo Ocurre que hay jefes Gente, empresarios Que no creen En las redes sociales Y tienen a lo mejor Un restaurante Un negocio Entonces lo que hacen Es que al final Lo acaban o haciendo ellos O te quieren pagar muy poco Y al final Lo acaba haciendo su sobrino Porque sabe de ordenadores Sería la primera Claro La primera vertiente Del intrusismo Y luego por otro lado Está Que pasa también En muchas agencias De publicidad y marcas Que piden a alguien Todo terreno No sé si por Querer ahorrar dinero O por ignorancia Entonces al final Piden a alguien Que sea diseñador gráfico Editor de vídeo Copy Que te haga la estrategia Que sea fotógrafo Y luego community manager Entonces al final Como la cosa está como está Pues la gente Acaba aceptando Un diseñador Pues acaba ejerciendo De community manager Y al revés Pero es un poco Impuesto por la situación Más que alguien Que se quiere colar ahí Claro Lo que yo Al menos en mi experiencia Claro Y además Como has dicho No hay un estudio arreglado Ni nada de eso No hay convenio De community managers Claro Y no es lo mismo Llevar las redes De cruzcampo Que las de frutería Mariloli ¿Cuánto dinero Debe pedir Un community manager? Buah Esa pregunta es muy buena Gracias La he hecho yo Sí, sí A ver Yo os cuento mi experiencia Yo soy autónomo Hace unos meses Freelance Y tengo varios clientes Y proyectos puntuales Y esta es la parte Que peor se me da La verdad Me pongo muy nervioso Nunca sé cómo hacerlo Y el consejo que doy No lo llego yo a hacer Pero bueno La teoría es Que establezcas un cálculo De cuánto vale tu tiempo En función de tu experiencia O lo que a ti te da la gana Aunque luego Tienen que aceptar Claro Y en función de eso En función también Del proyecto concreto Haces como otro cálculo Y ya pasas un presupuesto Y yo aconsejo Dejar siempre Un pequeño margen A decir Oye Estos son tantas horas Pero pueden ser más Y luego también aconsejo Muy importante A la gente que esté En una situación así Que llegues al acuerdo Que llegues Tanto en funciones Como hemos hablado Antes o el sueldo Que quede todo por escrito Y en un contrato Porque si no Yo he vivido situaciones Muy raras En las que a lo mejor Me dicen Creo que estoy trabajando Con ellos Hago una videollamada Les cuento una estrategia Porque ahora estoy yo Más en una parte estratégica Y tal Y de repente Cuando acaba la videollamada Después de media hora Me sueltan un Bueno pues nos vamos a pensar Y digo hombre ¿Qué es lo que vais a pensar? Y yo diría que ya estaba ¿Sabes? Entonces me ha pasado Y si me quiero dedicar Por ejemplo A gestionar redes sociales Y comunicación Además del curso En la Yama School ¿Qué debería estudiar? Porque claro Como has dicho Es tan versátil Para empezar de cero Si alguien quiere empezar de cero Pues mira En mi curso Tengo que aclarar Que es muy específico ¿Vale? Es para gente Como multi-managers Que gestionen cuentas De programas de radio De podcast De late nights Y está muy orientado Al humor y a la actualidad ¿Vale? Entonces está bien Pero no es genérico Y luego por otro lado Pero hay muchos másters Por ahí Que yo por ejemplo También he dado en clases En algunos Como uno que recomiendo Que dirige Puri Vicente Que es como para mí La mejor de todo esto De community management De social media y tal Que se imparte físicamente En Murcia Pero que a partir del próximo año Va a ser también online Que es en el Instituto 42 Ese sería mi consejo Aunque hay muchos más Y luego por otro lado En cuanto a carrera Sería periodismo Yo intuyo Porque yo acabé mi carrera Hace mucho tiempo Que ya se habrá adaptado más Y ya te enseñarán A comunicar en redes En periodismo Yo creo que sería La que te daría la base Y luego pues yo recomiendo Especializarse en un máster De los estos que hay ahora Que son bastante completos Quique Y la última ya Muy rápido Los mensajes estos de odio ¿Qué es mejor? Ignorarlos Contestarlos Borrarlos Para que no aparezcan Bueno pues mira Yo consejo rápidamente Responder solo Cuando esa respuesta Te lleve a algún sitio De manera estratégica Como marca O como por ejemplo En Cruzcampo Teníamos en su día La estrategia De responder a los haters Porque había mucho meme Y tal y cual Entonces tenía un fin Y estaba justificado Pero si tienes dudas Mejor no respondas Ignora Y sobre todo Otro consejo En el plano de salud mental Y tal Es intentar a los community managers Que se abstraigan Que no se lo tomen a lo personal Porque a veces es difícil A veces es difícil diferenciar Y sientes que es un ataque personal Entonces hay que saber Que esa gente está desahogándose Y que lo que quiere es que supisa Llega a tiempo No te está insultando a ti Y bueno Eso creo que es importante saberlo Pues Quique Torres Muchísimas gracias Por asomarte a la ventana A vosotros Pasa un buen verano Un beso Venga igualmente Un abrazo La ventana En Ser Podcast Cosas que necesitas saber Antes de acabar un día Con Pilar de Francisco Y Edgarita Edgar y Pilar Os digo que me encanta Teneros aquí en verano Sabiendo que Y a nosotros Y a nosotros Que me vais a acompañar Para empezar a cerrar la ventana Todos los días Y a nuestras familias Que estemos aquí Hay un pequeño fallo Que ahí cabe una piscina Aquí delante La gente no lo ve en casa Porque es la radio Pero cabe una piscina De estas pequeñas Así redondicas ¿Te imaginas hacer la ventana Con los pies ahí chapoteando? Claro que sí Bueno ¿Te imaginas? No, hay que hacerlo Y el hora 25 Madre mía Lo veo Bueno Espero que además De la propuesta de la piscina Traigáis algo más Para la sección No te creas Somos una sección Que enseña y entretiene Que divierte y emociona Que no deja indiferente a nadie Eso Bueno Lo que pasa es que No sé si es para bien o para mal Para bien Edgar Hay que tener fe Al menos el nombre promete El nombre que le hemos puesto Lo tenemos claro ya A ver Espérate porque yo nunca me lo sé El nombre Solo se lo sabe Pilar Pues me lo he tatuado Cosas que necesitas saber Antes de acabar el día Vamos Hey Y me habéis puesto aquí en el guión Entrevistar a gente chachi Sí Esto era para decirlo En antena Sí Sí pero Es que yo me posgrado Que hice de guión Lo único que se me quedó Es que metas palabras con che Que suenan fenomenal Chachi Es así Pero bueno Hacemos para no pillarnos los dedos Porque si dices Que vas a atraer A gente que está triunfando mucho Que está despuntando Gente consagrada Gente que lo peta en TikTok Pues te cierras puertas Gente chachi O sea que los veas y digas Se le ve buena persona Se le ve buen corazón Y aquí no van a entrar Ni políticos corruptos Ni líderes de bandas problemáticas Ni narcotraficantes Que lo sepamos nosotros Si no lo sabemos Igual entra alguien Pero nadie así Este concepto así Te lo compro Entonces ¿Qué persona chachi viene hoy? Pues una humorista gráfica Gracias por el paso Pilar Se lo digo Si no me lo dices Digo me voy ya Hasta las ocho que hacemos Se lo voy a ofrecer a Angel Bueno pues traigo Una humorista gráfica Y escritora Que se llama Laura Santolaya Y que muchos la conocerán Por Pocholadas Tiene un montón de libros Y cosas Pero acaba de publicar Bomba de Humo Que es su primera novela Sin dibujicos Laura Santolaya Buenas tardes Hola Buenas tardes Pues por ahí Empiezo la primera pregunta ¿Qué tal la experiencia De tu primera novela Como dice Edgar Sin dibujicos? Pues es mi primera novela Sin el gráfica Por eso precisamente Porque no tiene dibujos Pero muy bien La experiencia Ahora que ya ha pasado El momento de escribirla Muy bien Ahora estoy muy contenta Pero el proceso ha sido Uff Un poco duro Yo este año Me he propuesto Bueno llevo muchos años Proponiéndomelo De ser una persona seria Y de hacer preguntas Que se hacen siempre Las entrevistas Así que ahí va ¿Tiene algo de autobiográfico Esta novela? Hombre Es la pregunta Del millón Sí Tiene algo De autobiográfico Pero también Tiene bastante Ficción Lo que pasa Que Que como Cuando dibujo Con Pocholadas Ya Que por cierto Pocholadas Tiene una CH Y eso Habéis dicho Que las palabras Con CH Pues como Que molan ¿No? Sí Pues con Pocholadas Lo que pasaba Es que Ya pensaba Y me creaba Las historias Como Como las pensaba El personaje O O creaba historias Para el personaje Y en esta novela Pues sí que es verdad Que Pues me he permitido Ser un poco más Yo Laura Santolaya En lugar de De Superman Pues claro que Pues aquí soy como Más Con las gafas Y ya está ¿No? Del personaje De novela Hablaba De una chica Treintañera Con inseguridades Y en crisis O sea Tú has pretendido Que se sintiera Reflejada El 96% De la sociedad Ahora mismo Pues es curioso Porque Es verdad Que en la novela Hay como Muchos Personajes Y mucha gente Que la ha leído Me ha dicho Que se sentía Identificada Con muchos De los personajes Que ahí salía O sea Es verdad Que aunque la protagonista Es una treintañera Que está Sin poco Con su vida En crisis Pero también Hay muchos otros personajes Que yo creo Que con la que La gente Se puede identificar O se puede haber sentido Identificada En algún momento De su vida Decías que Que ha sufrido De alguna manera Escribiendo Bomba de humo Que ha sido Lo más difícil De todo ese proceso Lo más difícil Ha sido Pues sacar tiempo Sacar tiempo Porque yo trabajo En una agencia De publicidad También lo compagino Con mis Historias De ilustración O de Bueno Las cosas que hago A través de pocholadas Y sacar tiempo Para escribir Me ha parecido Me ha parecido Muy difícil Al final Yo pues eso Optaba por no dormir La gente me decía Pero cuando lo haces Y como lo haces Y yo pues mira Te doy mi número De Mi antiojeras Y mi Y mi marca de café Porque Ha sido Lo más duro Ha sido sacar tiempo Y dormir muy poquito Muy bien Pues yo ahora voy a seguir Con mis preguntas Estas serias De entrevistas serias ¿Has sufrido alguna vez El síndrome De la hoja en blanco? No Tiembla Benjamín Prado Qué rabia me estoy dando Sí, sí Responde Responde Todos los días Todos los días Pero como yo me dedico A dibujar Pues empezaba por dibujar Es verdad que cuando Me quedaba un poco ahí Bloqueada Porque A ver Escribir Pues tiene mucho De oficio Y cuando No estás acostumbrada A escribir Pues historias Largas Y todos los días Y tal Pues sí Claro que Que me ha pasado Lo de la página La página en blanco Pero Me relajaba un poco Dibujando Garabateando ahí Es donde me siento Más cómoda Y luego ya pues Seguía escribiendo O procrastinando En internet Básicamente Pero ahora que tienes Músculo Habrá segunda parte Bomba de humo Dios mío Ya vamos Aquí vamos La radio va muy rápido La radio va muy rápido Qué rápido Pilla las cosas malas Pilar Pues eso Eso me Me están Me están pidiendo Por ahí Yo creo que sí Que habrá Habrá un Un segundo libro No sé cuándo Cuando me recupere De este Que todavía tengo Agujetas Pero sí Seguramente sí Sabes como los chiquillos Ya tienes uno Para cuando el segundo Que agobio Me acabo de agobiar Porque he hecho eso Pero disfrútalo Descansa Disfrútalo verano Eso disfruta el verano El abrazo Antolaya Alias Pocholaya Muchísimas gracias Por asomarte a la ventana Gracias a vosotros Un beso Un abrazo Porque he hecho eso Because I have the time of my life No, I never felt like this before Yes, I swear It's a truth And I owe it all to you Because I have the time of my life And I owe it all to you A ver, Pilar de Francisco Llevas todo el año así desde el cariño Dándonos la turra con la boda de tu hermana Tu hermana se ha casado Y aquí has venido Y no nos has contado absolutamente nada Fue muy bien, muy bien Pero tampoco he contado nada Porque estaba todo el mundo hablando De Ben Affleck y Jennifer López Que se han casado En eclipsado la boda de mi hermana Y entonces digo Nadie me ha preguntado el día No, es muy bien, la verdad Salió mi hermana muy feliz Y yo lo principal No la ridiculicé en el discurso Directamente Me gustaría que tuvieras el discurso aquí Dí algo del discurso Dije, Adela, eres risueña Eres alegre Eres siempre encantadora Tú y yo no nos parecemos en nada La gente se rió Bueno Bueno, ahora que eres una experta en bodas Seguro que puedes dar algún consejo de oyentes Porque estamos en temporada a bodas Allí a tope Sí, a mí la verdad Me han servido mucho Los tutoriales de YouTube A mí me han servido todos O sea, hay de todo tipo Cómo dar el discurso perfecto De dama de honor Cómo vestirse para una boda Cómo sobrevivir a la imagen De tu padre Perreando callaíta De Bad Bunny Esto todavía estoy en ello Mi consejo es Déjate aconsejar De las mejores wedding planners Bueno, y para ayudar a los oyentes Que tengan bodas este verano Has invitado a una de estas youtubers Se llama Mari Carmen Y es responsable del canal Soy adicta a las bodas Mari Carmen, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué consejo les das a los oyentes Que tengan que asistir a una boda? ¿O qué es lo que nunca deben hacer? Bueno, vamos a ir a lo que no deben hacer O lo que sí deben hacer Es lo malo que suele pasar, ¿no? Sí, normalmente suelo tener ahí Bastante bronca para los invitados Pero bueno, uno de los consejos que doy Es, por favor, puntualidad O sea, llegar a la hora No, un poquito antes a la ceremonia Y si llegas tarde No intentes entrar Mientras está entrando la novia ¿Qué vas a quedar en las fotos y en el vídeo Para toda la vida? Ni con una cerveza en la mano No, no O sea, si te estás tomando una cervecita Ponte a un lado Que no salgas Normalmente solo recomendar a los novios Que no den alcohol en las bodas Antes de la ceremonia Pero algunos no me hacen caso ¿Y luego qué pasa? Todos con la cervecita en la mano En todas las fotos y en el vídeo Para toda la vida ¿Esto pasó en la de tu hermana? No, no, no No se acuerda No se acuerda Y es que me dijo mi nueva Por protocolo Que me tenía que quedar encerrada con ella Entonces yo no vi a nadie Hasta que Pues yo tenía que llevar el velo Sostenía el velo Y para que ella no se tropezara Entonces no salí Creo que dio limonada O sea, te obedecieron Maricarmen Bien, bien Limonada, agüita Eso está bien Porque además hace calor Pero cerveza después En el cóctel Luego una cosa que es muy importante Y que los invitados No deberían hacer Pero igual lo hacen bastante Es criticar O sea, la boda te puede gustar Más o menos A lo mejor los novios te dicen Pues es una boda sin niños Tú puedes ir O declinar la invitación Pero no critiques Si han decidido que sin niños Es sin niños Y ya está Es su decisión Ya, pero es que estamos en España Maricarmen Como no vamos a criticar Lo sé, pero yo lo intento Yo lo intento No es que critiquemos A los de la boda Cuando nos mandan la invitación Es que criticamos Al que está sentado A nuestro lado en la cena Bueno, y antes de que se casen Ya los hemos criticado O sea Sí, sí Aún no hemos visto el vestido Les doy tres meses Pero sí que es verdad Que yo siempre les digo A los novios Que su boda Son sus normas Claro Que habrá gente Que le guste más Habrá gente que le guste menos Pero al final es su boda Y tienen que hacer la boda Como a ellos les guste El protocolo O sea Lo que les gusta Llevarlo tan a rajatabla Pero aquí la gran pregunta Que a mí me corró Es ¿Qué se les regala a los novios? O básicamente ¿Cuánto dinero se les regala a los novios? Lo ideal es averiguar ¿Cuánto cuesta el menú? Y por lo menos cubrirnos el menú Y si puede sobrar un poquito Mejor También es verdad Que bueno Cada pareja Pues invierte en su boda Lo que considera Y uno puede llegar A cubrir ese menú O no Depende de la zona de España Pero bueno Más o menos Estamos en torno A los 100 150 por persona Bueno Más o menos Para no quedar así De muy cutre También depende de la proximidad No es lo mismo Que se case tu hermana Que se case Tu vecina de abajo Que le has dado 20 euros Es para una amiga Si eres la hermana novia Y te ha nombrado Su dama de honor Más de 20 euros Hay que hacer un poquito Más de inversión Ya te lo digo Oye queda feísimo Yo quiero preguntar Sobre este tema Queda feísimo Lo de dar la cuenta O sea queda muy frío Lo de ingresándonos El dinero en la cuenta Pero sabes que pasa Que es muy práctico Porque imagínate El día de la boda Tienes 100 invitados Y los 100 te dan Un sobre con 100 euros Llevas 10.000 euros En el bolsillo Y eso es un poquito incómodo A ver dónde los dejas Dónde los pones Qué haces con los sobres O pones el número de cuenta O el bizu Que ahora hay eso de moda Y es mucho más práctico Y más cómodo Claro Yo por lo menos Lo veo así Y mira que yo antes Era de anticuenta Que yo decía Uy qué feo queda eso Pero es que es mucho más cómodo Mucho más práctico Pues nada Oye Pilar Hay que ver la parte positiva Tengo una anécdota a boda Y es que una chica Yo no sé si puedo contar esto No voy a decir su identidad Una chica entró Después del banquete Diciendo que su novio Se había ido sin ella Que debían haber discutido Una pareja Y el novio se fue sin ella ¿Tú tienes alguna anécdota Mari Carmen De las bodas? Tengo muchas Algunas no se pueden contar Ya te lo digo Mi marido siempre me dice Tienes que escribir un libro De anécdotas de boda Y yo digo Si las cuento igual Ya no me vuelven a contratar Entonces Pero bueno Tengo muchas anécdotas Pero me puedo quedar A lo mejor Con soluciones Que hemos dado a las bodas Mira En una boda Por una confusión La floristería Pues faltaron dos ramos Para regalar De estos Lo típico Que lanzas el ramo Pero en vez de lanzarlo Lo regalas Entonces Faltaban dos ramos Pues nos cogimos Mi compillo Nos fuimos a la decoración De la ceremonia Recogimos flores Montamos dos ramos Oye Que luego A la que se lo dieron Dijo Pues más bonito Que el tuyo Hombre claro Pues Pilar Te voy a decir una cosa Tu hermana no es la única persona Que se ha casado Este fin de semana Pues voy a poner en situación Porque Ayer leí un tuit De un usuario Que se llama Free Dice La vergüenza más grande De mi vida Acabo de llegar a una boda A cuatro horas y media De mi casa Y me han dicho Que no estaba invitado Me daría mucho Hablar con él Para que nos contara Esta historia Con Free Pues mire la magia De la radio Free Buenas tardes Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Free ¿Cómo fue esto? Por favor Descríbenos esta escena A ver Mi familia Estaba invitada A una boda De la prima Segunda De mi madre Fíjate tú Yo vivo en Valencia Y la boda Se celebró en Almería Mi familia Es de otra parte De Andalucía Y yo Bueno pues Imagínate yo en Valencia Pues tenía que coger el coche Me levanté a las cinco De la mañana Y tras conducir Cuatro horas y media Me presento en la boda ¿Vale? Y afortunadamente Bueno afortunadamente no Desafortunadamente Mi padre dice Bueno aquí está ya mi niño Que está aparcando Y dice La novia Ah pero tu Tu hijo viene Y claro Bueno yo Aparcando Literalmente aparcando Llamo a mi hermana Le digo Mira ¿Puedes salir a por mí? Y me dice Sí sí Va a salir mamá Pero bueno Ha pasado una cosa Y yo Cuéntame Cuéntame Yo pensando que era otra cosa Y me dice Que no estabas invitado No entro Y tú con tu traje Tu corbata Tu pañuelito Claro Y no entraste Bueno es que horrible Viene encima Viene mi madre Yo salgo Digo mamá yo no voy a entrar Y delante de todo el mundo Delante de todo el mundo Grita Porque está llegando ¿No? Ay nene Que es que La novia no sabía Que tú venías Tú no le dijiste nada O sea Que me caigo en el sitio O sea que es que yo Rojo, rojo, rojo Parando coches Como un semáforo Increíble Horriblísimo Vamos Y es que encima La boda Era una tras otra cosa Vamos Era primero eso Luego más cosas Horrible Una boda Dime que te hicieron Un huequecito Y te pusieron ahí Una silla y un plazo Para que te quedaras Vamos Es que de verdad Os prometo que puede ser La situación más incómoda Que me ha tocado vivir En mi vida No, no Si nos lo queremos Mari Carmen Como consejo Como hay que proceder Va a contestar A una invitación de boda Sin que haya confusión De si vas a asistir o no Muy fácil Confirmar asistencia siempre Por escrito Yo soy insano de lenguas Es lo ideal Contestar Que te invitan No pensemos Si no digo nada Es que saben que voy No Vamos a confirmar Y así los novios también Pueden organizar las mesas También te digo Tampoco hay mucho problema Ni mucho drama Porque los caterings Y los restaurantes Siempre tienen menús de sobra Entonces Oye, no costaba nada Haberte puesto un plato En la mesa de tus padres Y haberse callado Y haber dicho Uy, sí, sí Porque me ha pasado En alguna boda Claro A ver, pero yo quiero decir Sobre responder Si sí o si no Es que crearon un grupo ¿Vale? Crearon un grupo Con toda la familia ¿Vale? Yo por supuesto Yo por supuesto Me salí Digo yo Claro Sí, sí Me salgo Es que Imagínate Ahí las imágenes que pasaban Era Buenos días Os trae felicidad Para los parados No sé Tonterías así Que yo digo ¿Qué hago yo en este grupo? Claro Bueno Hasta luego Pues nada No contaron conmigo Y digo Vaya por bien Así que el otro consejo Es no salirse De los grupos De las bodas Hay que aguantar Hay que aguantar Con fuerza Paciencia Muy bien Mari Carmen Responsable Del canal Adicta a las bodas Y Free Muchísimas gracias Y espero que En la próxima boda Te cerciores De que estás invitado Antes de llegar Pobrecito Edgar y Pilar Mañana más Hasta mañana Un beso Suscríbete a la ventana Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 4 de la tarde Cadena SER La radio